que se llama RAP por sus siglas en inglés aceptaron nuestra invitación para estar aquí Luz Villagrán que es subdirectora del programa y Adi Bonet, presidenta del YMCA de Plainfield Nueva York y vamos a explicarles después cuál era la relación Gracias por estar con nosotros, bienvenidas Muchas gracias Más adelante también hablaremos con los esposos Sol y Sam Vázquez que se convirtieron en padres adoptivos gracias a este programa Así que empecemos con esto, Luz, ¿cuándo comenzó este programa? ¿Y cómo se dio esta iniciativa? Bueno, el programa comenzó hace 21 años atrás el estado de New Jersey, el departamento de servicios de niños y familias estaba muy agobiado con muchos niños que eran removidos de su casa porque los padres no podían proveer por ellos niños que eran abusados sexualmente, psicológicamente entonces eran sacados de las casas y no tenían a dónde ponerlos muchos iban a shelters entonces en ese tiempo crearon lo que se llama custodia temporal New Jersey con el departamento de servicios de niños y familias para poder crear familias a dónde estos niños pueden ir entonces en ese tiempo se llamaba residencial alternativa del YMCA entonces, pero ahora, hace dos años atrás, el nombre cambió y ahora el programa se llama Criando a Personas Asombrosas ¿Cómo es que entonces ustedes se vinculan con este programa? ¿Qué hay ahí con el YMCA? Las familias que son participadas en este programa pueden aprovechar todos los programas que ofrece la YMCA y también la piscina, el gimnasio y todos los diferentes programas para niños que ofrecemos De hecho, estamos viendo un video que nos hicieron ustedes el favor de aceptar que estuviera nuestra cámara ahí en sus instalaciones y las van a ver en un momento al gimnasio, como bien decía Adi también noté que hay un espacio de computadoras para niños, ¿verdad? Sí, hay más de 20 computadoras que pueden usar los jóvenes Y tienen también programas de lectura, en fin, hay infinidad de otras actividades para los chiquillos Sí, para todas las edades Estamos hablando de nueva cuenta que son los padres y los chiquitos que participan en este programa de RAC, ¿no? Sí Que pueden utilizar esas instalaciones Sí, y es una membresía, imagínense, es gratis y es para todas las familias Entonces, nosotros en el programa lo que hacemos Trabajamos solamente la directora Stacy Ray y yo que manejamos el programa Entonces, las dos, cada una vez al mes hacemos lo que se llama noche de familia En el cual invitamos a todas las familias al YMCA Y tenemos a alguien que les pueda dar una lectura en cualquier tipo de tópico Por ejemplo, cómo comunicarse mejor, cómo pasar más tiempo con la familia Cómo lidiar si tienen un niño que tiene problemas psicológicos o de médicos Entonces, nosotros tratamos de ofrecer mucho, mucho apoyo a estas familias Ahora bien, vamos a hablar ya de los padres y las madres que están interesados en participar en el programa Hay unos chiquillos que son removidos de sus hogares, han sido abusados ¿Cómo los juntan ustedes? Bueno, básicamente como le dije, cuando esos niños son removidos de las casas Entonces, DIFES inmediatamente nos llaman Y nos dicen, si sabes que yo tengo, por ejemplo, una niña de 5 años Necesita un hogar mañana porque la mamá o el papá hizo tal, tal cosa Y no hay ningún otro familiar que la pueda tener Entonces, necesitamos una familia Entonces, nosotros vamos y recurrimos a nuestras familias que nosotros las entrenamos Y nosotros... Ustedes tienen como una base de datos, un grupo de familias que ya están entrenadas para esto Oh, sí, sí, nosotros buscamos a nuestras familias Les damos toda la información y de ahí tenemos que hacer 27 horas de entrenamiento con ellos Eso, qué bueno que me mencionas Vamos a hablar entonces de los requisitos Sí Ya una vez, hay unos padres que están interesados en participar en el programa ¿Qué les piden ustedes a esos padres? Bueno, primero que todo, tienen que ser residentes permanentes Por lo menos De ahí hay que hacerles una investigación de sus credenciales Antecedentes penales, ese tipo de cosas Sí, huellas digitales Una investigación con la policía local donde ellos viven También nosotros hacemos una evaluación de sus finanzas Que queremos ver que la familia esté más o menos bien Claro Porque obviamente van a tener que tener este niño que va a su casa Entonces, queremos asesorarnos que van a poder mantener al niño Que todo lo que el niño necesite va a estar bien Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son otros requisitos? Me imagino que también irán a la casa, ¿no? A visitar a la familia para ver la situación ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo está...? Sí, sí, sí ¿Cómo vive? Yo o la directora vamos a las casas Tenemos que hacer medidas de los cuartos Una inspección Una inspección Segurarnos que el niño o la niña va a tener suficiente espacio Para dormir y todo eso Y cuando el Estado va Porque el Estado tiene que hacer una inspección también Ellos pasan enseguida Entonces, nosotros hacemos el trabajo preliminar Para que así cuando el Estado vaya Es una cosa bien, bien rápido Pero la licencia es obtengada por el Estado Nosotros entrenamos para el Estado Vamos a tener que hacer una pausa comercial en este momento Pero vamos a seguir hablando de esto No se retiren Están viendo 41 en tu comunidad Cuando regresemos Les vamos a ofrecer más valiosa información sobre este programa Mientras tanto Ahí está donde ustedes pueden localizar esta información Llámame para reportar un abuso en control de Nueva Jersey Ahí la tienes una lista